Una misma temática, la imagen de la enfermera a lo largo de la historia. Cinco artistas distintos, con ideas diferentes. Una misma técnica, el collage. Y cinco resultados tan interesantes como estos. Marisol Salanova es la comisaria de la exposición Nurses. Siempre ha habido como un cierto mito erótico, ¿no? Entonces la exposición lo aborda de una manera cómica, pero también crítica. Y sobre todo muy positiva, porque en el momento en el que estamos, pues hemos logrado esa igualdad laboral, de derechos y de trato. Cine, revistas, libros o la televisión sirve de inspiración a los artistas que remezclan la imagen y obtienen nuevos resultados. Al principio, cuando la gente habla de collage, es como un término muy amplio. La gente se imagina una tijera y varios elementos que vas recortando y vas componiendo algo. En realidad, el collage, cuando lo dejas en manos de alguien que tiene libertad absoluta, puede ser cualquier cosa. Javier Velasco, Francisca Pajeo, Mari Quiñonero, Juan Carlos Rosa Casasola y el colectivo Cortar Cabezas han explorado mediante su obra la relación de profesión y género en la enfermería. Y eso es un poco lo que intentamos generar, generar poesía, poesía visual, realmente. En este caso relacionada con las enfermeras, con el mundo de la mujer, con toda esta crítica al mundo laboral y cómo se posiciona la mujer en este caso en un trabajo como la enfermería. Y bueno, pues, pero, bien, encantado de estar aquí. La práctica totalidad de los artistas convocados tiene alguna relación con la técnica del collage. En el caso de Francisca Pajeo, por ejemplo, es su especialidad. Estás trabajando mucho con el inconsciente, con cosas que están ahí y tú no sabes cómo. Al trabajar con el collage, es una manera de conectar también con tu interior y creo que se pueden decir muchas cosas que de otra manera no se podrían decir. La exposición NURSE se puede visitar en el Salón de Actos del Colegio de Enfermería hasta el próximo 5 de junio.